Para los que no creían en una segunda parte, ya está confirmado que habrá una secuela. Es por eso que en el mes de Halloween te contaremos todo lo nuevo de las hermanas Anderson. Y si fuiste uno de los que se asustó viendo a las brujas más divertidas de los 90, prepárate. Porque 27 años después, así luce el elenco de Hocus Pocus. Esto va a estar sumamente emocionante. Número 11. Thora Birch es Dani Denison. La hermana pequeña de Max ya es toda una mujer, pues en el 2018 la actriz saltó al agua con el guapo Michael Benton. Desde entonces, este par de tórtolos expresan todo su amor a través de sus redes sociales. Pero si lo que quieres saber es si esta encantadora pelirroja de ojos azules estará en la segunda parte, déjame decirte que está confirmadísima para esta nueva entrega. Aquí te dejo una foto de cómo se ve en la actualidad junto a su esposo. Número 10. Omri Katz es Max Denison. Parece que esta segunda parte viene con todo, pues el hermano mayor de Dani también confirmó su participación. Y aunque sus apariciones en el cine y la televisión han sido esporádicas, muchos recuerdan cómo inició esta terrorífica pero divertida historia. Mientras Max se prepara para volver al ruedo, mira lo cambiado que está a sus 44 años. Número 9. Vanessa Shaw es Allison. Los años no pasan por esta bella californiana. Así es, a sus 44 primaveras, su sonrisa y su cabellera rubia no han cambiado nada. A diferencia de Omri, su eterno enamorado, Vanessa se mantiene mucho más activa en el mundo del espectáculo. Y a juzgar por su última interpretación, en Family Blood hace dos años dejó claro que su género favorito es el terror. Así que prepárense para ser asustados de nuevo. Jimmy Hendrix aparece hoy en la noche. Número 8. Sean Murray es Tuckett y Binks. ¿Recuerdas al gato inmortal de la película? Aunque su último papel en una producción cinematográfica fue hace 19 años en Spring Break Lawyer, en el mundo de la televisión, se mantuvo hasta el 2017 en NCIS New Orleans. Es muy probable que este apuesto galán de ojos azules recobre vida en la siguiente entrega. ¿Tú qué crees? Déjanos tu opinión en nuestra sección de comentarios. Número 7. Amanda Sheffred es Emily Binks. De aquella chiquilla que perdió la vida a manos de las malvadas brujas, no queda nada. En la actualidad, Amanda luce una melena mucho más larga, de color castaño oscuro, y una esbelta figura que pronuncia los rasgos de su cara. Y aunque no se ha definido bien si reaparecerá en la secuela, muchos esperan que un hechizo mágico le devuelva la vida. ¿Te gustaría verla de nuevo? Número 6. Stephanie Ferresti es Jenny Denison. La madre de Max y de Dani ya cuenta con 68 primaveras, pero su elegancia afuera y dentro de las pantallas aún se mantiene. Desde su última caracterización en Mikey Dave los busca novia como Rosie, esta guapa estadounidense conserva su rubia cabellera corta. Mejor chécala tú mismo durante una de sus tantas alfombras rojas. Número 5. Charles Rocket es Dave Denison. Si hablamos de la madre de Max y Dani, también debemos darle un espacio a nuestro top a su padre, pues en el 2005 el reconocido actor fue encontrado sin vida a causa de una herida en la garganta. Y aunque nunca se esclarecieron las razones, el informe forense reveló que se trató de un suicidio. Sin duda, una lamentable pérdida para los seguidores de Hocus Pocus que querían verlo de nuevo en la próxima entrega. Número 4. Sarah Jessica Parker es Sarah Sanderson. Aunque no es la más lista de las malvadas hermanas, es la que más atraía a los niños por su angelical canto de sirena. Su protagonización en Sex and the City es una de las más recordadas por sus seguidores. Sin embargo, su última interpretación en Divorce le dio la nominación a un Golden Globe. Por ahora, tendremos que esperar para saber cuál será su nueva forma de atraer a los chiquillos. Número 3. Kathy Najimy es Mary Sanderson. Si alguien sabe perseguir niños con su olfato, es la hermana mediana de la Sanderson. Desde entonces ha dado vida a diferentes personajes de la televisión, tales como Mariah en The Scream Team, Dr. Mildred en Numbers y en su más reciente aparición en Dumpling hace dos años. Pudimos ver que aún conserva kilitos de más, tal cual como en su protagónico hace 27 años. Aunque ha pasado el tiempo, estamos seguros de que no olvidas a este peculiar zombie, pues en lugar de causar miedo y terror, este personaje se convirtió en uno de los más divertidos de la película. Dog es de los actores más activos del elenco. A menudo sus personajes son extraterrestres, como en Star Trek, o seres de otro mundo, como el hombre anfibio en la forma del agua. Sin embargo, para este maestro del disfraz, Billy fue uno de los más destacados de su carrera profesional. Ahora que llegamos a nuestro puesto de honor, dale like a nuestro contenido para que cada vez que publiquemos un nuevo video, seas el primero en verlo. ¡Continuamos! Número 1. Beth Midler es Winnie Sanderson. La mayor y la más malvada de las hermanas brujas aún continúa en lo más alto de su carrera profesional, ya que además de dar el sí para participar en la nueva secuela, el trabajo es algo que no le ha faltado en su carrera artística. Pues hasta hace un año en The Politician, como Hadassah Gold, esta dama de melena plateada nos encantó con su mágica actuación. Ahora debemos estar al pendiente para ver qué nuevos hechizos trae el Hocus Pocus 2. Ahora que sabes cómo lucen en la actualidad, coméntanos qué te pareció nuestro video, y si te gustaría ver una segunda parte para saber cuáles serán los nuevos hechizos que traen estas malvadas pero divertidas hermanas. Hasta la próxima y feliz Halloween.